No, no, ustedes no le van a hacer el vídeo pero es la compañera Guamara Muy bien, yo lo ayudo Aquí queda muy largo ahí Atención Ahí está bien Entonces, espere, primero ya la tiene cuadrada 30, ¿la dejamos en 30? Sí Y 2.4 Listo, ahora sí Ahí está bien Ahí está bien Perfecto ¿Cierto? Perfecto, listo Ahí está bien Ahí está bien Chao Sonido